Esta historia de amor Me enamoré y ahora sé cómo se ama Su sonrisa me cautivó, el corazón me lo robo Y ahora vivo de una botella Pues me rompió el corazón, me lo partió en dos Decía que era para ella Escúchalo, mija Ya decía yo desde chiquillo Que el amor no existía, que era pérdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar Pero lo particular yo lo vivo como un lamento Como dice la gente Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte Y esto es Fernando Ponseca Mamacitas Ya me decía mi ama Eso te pasa por menso, no te andes enamorando Volveré a mi vida alocada Y para eso del amor yo le doy punto y aparte Trataré de ser feliz al lado de las barras No es cerquita de las botellas Pues prefiere estar así Que andar valiendo vergas Ya decía yo desde morrillo Que el amor no existía, que era pérdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar Pero en lo particular yo lo vivo como un lamento Como dice la gente Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte